En varias oportunidades anduve por el Arroyo Cululú. Este arroyo está a unos 15 kilómetros al noroeste de la ciudad de Esperanza y desemboca en el río Salado. Una vez fuimos en lancha. Muchas veces por tierra hasta el puente de hierro que lo cruza en el camino a la localidad de ABC. Los montes que los rodean están formados por chaneares, algarrobos, sina-sina y aromos principalmente. Pero se ven muchas especies de plantas y de animales. Caminé por un sendero al iniciar esta recorrida. Cada curva del arroyo tenía sus atractivos. Un tero real camina cerca de una pareja de patitos de collar. Y un chorlito solitario está alerta. En el monte, en un algarrobo seco, una pareja de crestudos acomoda sus plumas. En un chañar cercano, las bullangueras cotorras rompían el silencio del lugar. No, no, no son ni un selfie. recodo del arroyo y un nuevo paisaje. Muy inquieto, se desplazaba por los troncos un trepador o chinchero chico en busca de insectos y arañas.